la zanja siempre es corrido por ahí y ahora el caso es que la zanja no está corriendo por ahí porque está tapado eso es cada rato tengo yo que andar buscando aceite quemado para echarle esas zanjas evitando los mosquitos y aquí hay 18 casos de dengue ya miren esa casa de lado hay dos internos y en esa había dos también debiendo de alta unidad y otro interno nosotros queremos que la autoridad y parte de los médicos de la de aquí de la policlínica nos den una ayuda de uno poder resolver esto aunque sea con la gente de salud pública que vengan a formigar porque nosotros de allá nosotros no aguantamos más casos tantos casos de dengue nosotros estamos desesperados uno viene y otro va uno interno y otro se está que tratar a darlo está para santiago salud pública vengan en ayuda porque ya estamos ya estamos del caso de dengue más de 30 casos de dengue aquí en monta las aguas y nadie dice nada que venga que venga la sociedad la gente salud pública que venga un niño hace ocho días ocho días internos y todavía todavía está interno ni con dengue y eso lleva gente lleva gente y nadie dice nada que vengan en ayuda a nosotros que ven a formigar oye este caso ya es un caso de emergencia porque yo mismo puedo decir porque mi hijo mío también de los cinco de interno con el dengue por lo menos uno ya está precavido de que son los síntomas de que del dengue hay que fiebre dolor de cabeza por lo menos uno de alta tiempo tuve yo acepto todas las madres que también su hijo que tengan esos síntomas que no esperen lo último por lo menos uno ya no espera lo otro para que no sea lamentado en casa eso es lo que nosotros esperamos que salud pública se meta porque estamos de emergencia aquí la afectada por aquí está está ya el número uno contando niños son ocho y diez días internos que están esos muchachos ya aproximadamente van como 20 o 25 niños ya y todavía en esta casa hay dos más todavía que cayen ayer todavía así que nosotros queremos que nos den una ayuda con él pero no algo miren esa zanja algo a salud pública y al síndico también que vaya a salud pública para que nos ayude junto con él se puede resolver más fácil porque no van a dejar morir todos los muchachos acceso periodismo sin límites canal 58 no van a dejar